Bienvenidos a nuestro aquelarre, brujas y brujos. Prendan incienso, enciendan las velas, pónganse cómodos, porque la magia va a comenzar. Yo soy Adamaris, y en el video del día de hoy vamos a hablar sobre Mabón. Bastante tarde, lo sé, pero no había tenido tiempo durante todas estas dos semanas en las que debí de haber subido el video de Mabón para que tuvieran tiempo, pues, de hacer algo. Pero lo padre es que no necesitas como hacerlo exactamente el día o los días que se supone que es Mabón, porque bueno, principalmente hablemos sobre la festividad, sobre lo que es Mabón. Pero antes de comenzar este maravilloso video, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal si aún no lo has hecho, dándole clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo. Y regálame un pedacito de tu cariño dándole like a este video si te gusta. Y también he abierto la sección de donativos en donde puedes apoyar este canal con una contribución que nazca de tu corazoncito. Bien, ahora sin más, vamos a comenzar. Bien, ¿qué es Mabón? Mabón en realidad es una festividad o un nombre que se le ha puesto a esta festividad bastante reciente en comparación con muchas otras que tienen mucho más tiempo, que tienen, digamos, esa raíz en la cultura celta, sobre todo, para llamarse como se llama Mabón. Mabón en particular, no es que se tengan registros de esta festividad con ese nombre tal cual. Bien, ¿pero qué es en sí? ¿Qué es lo que se celebra o qué es lo que festejaban los pueblos antiguos con esta festividad? Bien, de entrada Mabón quiere decir o es el equinoccio de otoño, que no es otra cosa más que cuando el día y la noche tienen la misma duración. Entramos, lógicamente, a una nueva temporada. Entramos a una estación, a una estación en donde el sol va en declive, se supone. Y donde ya comenzamos a guardar, a reservar energías, alimentos, se nota en el comportamiento de los animales y también se le llama la fiesta de la cosecha porque esta es pues la primera cosecha del año. Digamos, su contraparte sería Ostara, que es lo que se está celebrando ahorita en el hemisferio sur. Estar a primavera, pero ahorita en el hemisferio norte se está celebrando pues el otoño, la entrada del otoño. ¿Qué puedo decir? Yo vivo en México, específicamente en Oaxaca, así que aquí en Oaxaca no vamos a encontrar nunca, jamás, esas estaciones tan marcadas como lo son en otras partes del mundo, en Europa sobre todo. Aquí no te vas a encontrar con paisajes llenos de hojitas, secas y preciosas, no, y mucho menos un invierno lleno de nieve, lleno de blanco por todos lados, no, no, aquí no. Así que las celebraciones tienes que adaptarlas a tu lugar de donde eres, claro. Pero lo principal es saber qué es lo que estamos festejando, qué es lo que estás celebrando. En lo particular me gusta celebrar la Rora del Año porque eso me ha acercado, me ha abierto las puertas, me ha abierto los ojos a ese mundo espiritual que yo antes no conocía. Si bien es cierto que aquí en mi estado jamás voy a encontrar paisajes tan bonitos como se ven en Instagram, de lugares europeos sobre todo, pero sí hay un cambio en las plantas, en los animales, en el paisaje, y es que de hecho a mi estado se le llama el lugar de la eterna primavera. Y es la realidad, o sea, aquí no vamos a encontrar, y en muchas partes, seguramente va a ser el caso de muchos, y sobre todo en México, que no vamos a encontrar esas estaciones tan marcadas porque, por ejemplo, nosotros la mayor parte del año parece primavera en la zona costera del estado, siempre hace calor, y cuando refresca mucho es un poquito más de viento de lo normal, y ya. Todo el tiempo va a ser calor, no hay un cambio de estación tan marcado como lo es en otros lados, y no hay, pues esos elementos que de pronto las festividades nos muestran. Y por eso muchas veces te dicen que festejes lo que hay en tu lugar de origen, en donde vives, pero la realidad es que puedes festejar lo que se te pegue la gana, no importa si tú eres español, si tú eres judío, si tú eres japonés, si tú eres hindú o mexicano, o sea, ¿qué más da? Si hemos vivido tantas vidas, encarnado tantas veces, que seguramente ya vivimos por todo el mundo, ¿y qué más da lo que quieras festejar? ¿Vives en el mundo? Pues festeja lo que a ti te nazca, lo que a ti te guste. No necesitas festejar simple y sencillamente lo que hay en tu tierra. Claro que lo vas a adaptar a tu tierra, eso sí, adáptalo a tu tierra, porque a veces festejar ciertas celebraciones, pues a veces te dicen que consigas, no sé, qué pasteles de calabaza, por ejemplo, esa calabaza de Halloween, esa calabaza es importada, aquí en México esa calabaza no se da, naturalmente la importan, o no tienes que conseguir hierbas como bien raras que en tu ciudad no hay. Y la verdad es que, por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos una gran cantidad de hierbas, una gran cantidad de medicina herbal, pero la gente muchas veces no la conoce. Y lo que es, digamos, conocido por medio humanidad, pues es lo que se encuentra en internet y la mayoría pues no son como cuestiones de México, por ejemplo, o bueno, de Oaxaca en particular. Y no es porque no haya información de ello o porque no haya, por supuesto que hay, pero lo que no hay es tanta gente que se dedique a subir esa información a internet y por eso no la encuentran. Pero como dije, dedícate a estudiar lo que hay en tu entorno y adáptalo a tu festividad. Eso sí que lo puedes hacer y no necesitas ir a buscar hierbas que pues probablemente solamente crezcan en Europa o qué sé yo, ¿no? Tienes que adaptar todo a donde tú vives. Eso es lo padre y lo bonito. Así que, bueno, hablando de Mabón, lo que podemos hacer para celebrar Mabón en lugares en donde lógicamente el otoño no está tan marcado como en otros lugares del mundo, pues no importa. Lo importante es que no tengas las hojas ahí todas lindas, tiradas por el piso. Lo importante es la energía. Y la energía sí abunda en todo el mundo, en toda la Tierra. O sea, por lo menos en la parte norte de la Tierra tenemos la energía de otoño, la energía de Mabón, la energía de esta temporada. Y en el lado sur de la Tierra fue su contraparte porque todo en esta existencia y en este mundo es dual. Y sí, ¿qué podemos hacer? Primeramente, salir a caminar al aire libre. En mi caso, aquí en mi ciudad tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos paisajes preciosos. Podemos ir a caminar a un bosque, podemos ir a caminar... O no necesitas incluso internarte en el bosque si tú vives en medio de una ciudad y el bosque te queda a mil horas de tu casa. Pero sí puedes ir a caminar a un parque, puedes ir a caminar a una vereda, en donde haya plantas, estar en silencio. Recuerda que viene el momento en que la energía va hacia abajo. ¿Por qué? Porque vamos de otoño a invierno. Y la energía no crece, decrece. O sea, es como los ositos, como los osos hibernan, se preparan para hibernar. Y bueno, osos y muchos otros animales se preparan para hibernar. ¿Por qué? Pues porque es una época, una temporada en que la energía baja. Y es normal. Lo que debemos hacer es prepararnos para eso. Es un tiempo excelente de introspección, de limpiar lo que ya no te va contigo, lo que ya no va con tu nueva vida, con esta nueva época, con esta nueva temporada. Por ejemplo, haz una limpieza profunda en tu hogar, ¿sí? Saca todo lo que ya no te funciona, lo que ya no te sirve, lo que te estanca, lo que te causa mala energía, lo que te mantiene atado al pasado. Puedes hacer una venta de garage para no desperdiciar ahí presupuesto. Obviamente que tú ya invertiste en su momento dinero para tener esas cosas, así que puedes venderlas y obtener una ganancia de allí. Limpia tu espacio, limpia tu casa, incluso limpia tu teléfono. A veces tenemos un desorden total en el celular y aunque parezca que no pasa nada, o en el ordenador, en la PC, en la laptop, y aunque parezca que aquí es algo virtual que no tiene que ver, la realidad es que tiene todo que ver. Porque si tú tienes un caos en algún lugar de tu vida, ya sea tu casa, tu cuarto, tu teléfono, tu laptop, tienes un caos en la mente. Y cuando entras a tu celular a buscar algo, no lo encuentras porque está hecho un caos. Así que procura tener un momento de limpieza en tu teléfono y limpialo todo. Limpia tu casa, limpia tu cuarto, limpia todo. Puedes redecorar, puedes poner los elementos que encuentres a tu alrededor, puedes poner en tu altarcito piedrecillas, puedes poner, si es que tienes un altar, puedes montar, puedes montar el altar y puedes, y si no lo tienes y estás iniciando en este mundo de las energías, de la espiritualidad, pues es un momento perfecto para que montes tu altar. Este de aquí atrás es mi altar, no es el altar en donde trabajo, literalmente, porque de entrada no puedes poner nada ahí encima. Pero sí es un espacio en el que a mí me causa esa sensación de cercanía con la espiritualidad, en donde me gusta meditar, en donde practico yoga, en este espacio, en donde a mí me gusta pasar tiempo para reflexionar, para pensar. Entonces, pues poner un altar puede ser una buena idea. O sea, no tengo videos acerca de cómo montar un altar, probablemente sea una buena idea hacerlo después, pero mientras puedes simple y sencillamente poner en una mesita o en un espacio lo que a ti más te guste, lo que a ti más te llame. Pueden ser fotografías de tu familia, pueden ser... Lo que sí tiene que tener un altar son los elementos. Eso que diré, o sea, ponle en representación. No necesitas, si no quieres o si no puedes, tener en el altar todo el día encendido un fuego o inciensos o agua. Yo entiendo que de pronto eso no se puede. En mi caso tengo dos niñas chiquitas y sería mega peligroso tener todo el día en el altar una vela prendida o la copa llena de agua, así que siempre está en la copa y la vela apagados. Solamente prendo incienso una vez al día y ya está. Así que puedes adaptarlo a tu forma de vida. Lo que también puedes hacer, aparte de limpiar tu casa y de montar un altar, puedes salir a caminar, también ya lo dije, puedes ir a algún lugar donde puedas tener esa introspección contigo mismo, donde puedas mantenerte en silencio. La realidad es que muy pocas personas saben estar en silencio o sabemos estar en silencio con la mente totalmente apagada y sobre ti, peor o más aún en estas épocas, en esta era que estamos viviendo, con tanta tecnología, con tanta información que nos aturan todo el tiempo, así que nos es muy complicado de pronto tener esa introspección con nosotros mismos. Yo te recomendaría tener al menos un día para ti, puede ser un día al mes incluso, porque yo entiendo que no es tan fácil simplemente desconectarte de la vida. Pero sí que apagues tu teléfono, incluso, bueno, si no lo puedes apagar, entonces simple y sencillamente quita el internet, quita el volumen. Si no puedes salir, entonces quédate en tu recámara, en tu cuarto, en tu casa, límpialo, oxígenalo, abre las ventanas, sauma tu espacio para que puedas limpiar esa energía, puedes pasar la escoba de bruja para limpiar la energía, de eso sí ya tengo un video, te lo dejo por aquí para que lo pases a ver. Haciendo todo eso puedes mantenerte en silencio, aquieta tu mente, calla tu mente, y simplemente siente, huele todo lo que hay a tu alrededor y da gracias por ello. Simple y sencillamente agradece. Lo que tengas está perfecto, porque es la realidad que has creado el día de hoy. Esta realidad no es como que te levantaste un día y ese día comienzas a escribir tu día y ese día se comienza a manifestar, bueno, fuera, ¿verdad? Pero no es así. Lo que estamos viviendo hoy día es una realidad o una manifestación de lo que sembraste hace tiempo. ¿Hace cuánto? No lo sé. Tiempo atrás. ¿Qué estás viviendo? Que sembraste tiempo atrás. Ahora, como quieres vivir, este es un momento perfecto, perfecto para cambiar, de cambio. Habrá luna nueva el 6 de octubre, momento de cambiar, momento de renovar, momento de cortar y limpiar. Si quieren ritual, háganmelo saber, porque podemos hacer un ritual maravilloso ese día. Bien, cambio. ¿Qué quieres manifestar? ¿Cómo quieres vivir? Es un momento perfecto para realizar ese tipo de ritual. Deshacerte de lo que ya no quieres para pensar y sembrar en lo que sí quieres para tu futuro. Bien. Cosas con las que puedes, o con las que se relaciona Mabón, pues bueno, son varias de entrada del vino, las nueces, las castañas, cosa que aquí no hay. Nueces sí, nueces sí se dan aquí en Oaxaca, pero todo lo demás, las castañas, el vino, pues es que eso no se da aquí. Así que sería como un poco contradictorio, pero lo que sí puedes hacer es algún tipo de fermento. Puedes fermentarte un vino si tú quieres, a lo mejor con lo que aquí se da. Aquí en Oaxaca empieza a haber una cantidad exorbitante de nísperos. Hay también florecitas que se le llama Sempasuchi y esas flores abundan por los campos de Oaxaca que representan, o bueno, son las que se utilizan para el Día de Muertos, que sería la rueda del año Samhain, que sería algo padrísimo, no te puedes perder Samhain, eso ya lo estoy empezando a preparar, así que no voy a subir el video tarde. Les traigo temazo, temazo, de verdad que estoy bien emocionada con ese tema, pero no es el tema de este video. Así que continuo. Puedes hacer un fermento, como dije, hacer un vino de nísperos, siempre está perfecto para hacer algún tipo de, ya sea una kombucha, un vino, puedes hacer, pues puedes hacer incluso un agua de tibicos, pues no son vulgaros, son literalmente tibicos de agua y pues la segunda fermentación la puedes hacer con esta fruta, por ejemplo, es muy rica, muy fresca y recuerda consumir también frutas de temporada, frutas de tu territorio, frutas y verduras de temporada de tu territorio porque eso es lo que tu cuerpo necesita. Este no es el tema, hablar sobre alimentación, solamente te puedo decir que consumas alimentos que sean de temporada para que tú estés acorde con la energía de el momento y no salgas tanto de tu centro. Otra cosa que también puedes hacer y que puedes preparar, pues son panes, son con los frutos secos, por ejemplo, eso sí lo tenemos mucho aquí, en México en general, puedes prepararte en tu altarcito, puedes poner, hacer un vino, o sea, algo que tú hagas con tus manos. Si tú quieres aprender a hacer fermentos, hazmelo saber en los comentarios y tengo muchísimas recetas de fermentos, soy la señora loca de los fermentos, así que puedes. He pensado en abrir esa sección, pero todavía no me decido porque tengo que grabar muchos pequeños clips a lo largo de varios días para poder sacar un video de un fermento, pero si tú lo quieres, déjamelo aquí en los comentarios, hazmelo saber. Bueno, algo que elabores con tu energía, con tus manitas, contigo, te vas a sentir bien orgulloso de haber creado algo tú y habérselo dedicado, ya sea a tus familiares que ya no están aquí, ya sea a alguna deidad, ya sea simplemente a la madre tierra por esta nueva temporada que estamos viviendo y listo. O sea, mucho tiene que ver tu espiritualidad, tus creencias, a quién eres devoto y todo eso. ¿Bien? ¡Bien! Haz algo que nazca de ti, de tu corazón, de tu inspiración, puedes escribir poemas, la verdad es que de pronto cuando nos encontramos con esa energía no tan loca, nuestro chakra rojo como que incluso se alquieta, entonces cuando no andamos tan acelerados, tenemos un poquito más de claridad mental para escribir cosas que vienen de esa inspiración, de esa nueva energía, puedes escribir un poema, puedes escribir una carta, yo soy fan de las cartas porque definitivamente te liberas muchísimo con las cartas, puedes hacer cortes, puedes hacer con personas, con familia, etc. Puedes dedícate a meditar, a la introspección. O sea, en general, resumiendo, es introspección, búsqueda de ti mismo, regresa a tu centro, los ejercicios de pranayama ayudan muchísimo para regresar a tu centro, sobre todo, porque estamos viviendo en una época en que nada es normal, la normalidad que conocíamos ha desaparecido para no volver nunca más. Así que encuentra tu nueva normalidad, todo el tiempo tenemos que andar con esta cosita de aquí que como estorba, ¿verdad? entonces eso no nos permite respirar bien y de hecho esto está causando histeria colectiva, ¿saben? Y no tanto por estarnos viendo a los ojos o estarnos viendo con esto aquí en la cara, sino porque esto hace que respiremos basura. Estamos respirando más CO2 de lo que respirábamos antes y eso hace que nuestra sangre se vuelva ácida y eso hace que no podamos tener atención, que nuestra energía se desborde, que nuestra energía no esté en nosotros y un caos total en cada una de las personas. Así que solamente te puedo decir que tengas más empatía hacia los demás porque todos estamos pasando por esta transición, por este cambio y mucha gente aún no está despierta así que vive aún sin saber qué le pasa, sin entenderse. Si tú ya estás un poquito más despierto ten más empatía, ten más amor por los que todavía no lo están o por los que aún les cuesta trabajo vivir este problema. El proceso y ten más empatía por los animales que ellos también sufren, ellos también sienten toda la histeria colectiva que estamos generando los seres humanos en estos tiempos. Cuida de las plantas, cuida de ti mismo, apapáchate, amate y venera cada una de las estaciones que la Madre Tierra nos otorga, cada uno de los sabbats que celebramos de la Rueda del Año nos invitan a tener esa relación más estrecha con nuestros orígenes, con nuestra Madre Tierra, con nuestra espiritualidad. Así que bueno, no hice demasiado este sabbats, pero lo que sí puedes hacer es eso. medita, haz yoga, respira, respirar te va a traer nuevamente a tu centro, alcaliniza tu sangre para dejar de tener tanta volatilidad en tu mente y nada, pues solamente eso. Todo lo que te encuentres estudiando, todo lo que te encuentres buscando, espero que lo hayas en este tiempo de introspección y estar nosotros dentro de nosotros mismos. las correspondencias de magón, eso sí, pues cualquiera las puede aplicar y es eso, los frutos secos, hojitas secas, ¡oh mi hojita! es que está tan linda. O colores, pueden ser color naranja, color negro, o color vino, color amarillo, todos esos colores corresponden a magón. Puedes también usar cristalitos así como el citrino, puedes usar, aprender a usar péndulo, por ejemplo, te va a ir muy bien para empezar a tener un poquito más de control de tu energía. De hecho, estoy dando clases gratuitas, masterclass gratuitas todos los lunes, a excepción de este, todos los lunes en donde les estoy enseñando distintos temas que a mi parecer están bastantes buenos de aprender, que son lo básico para iniciar en el mundo espiritual, pero que tú entiendas esos procesos que cada ser humano estamos viviendo hoy día y que tú puedas actuar en base a lo que sientes. Voy a dar cursos de, bueno, taller, masterclass, clase, como el quieras llamar, de péndulo este lunes. Comenzamos con la clase de péndulo, suscríbete al canal para que YouTube te avise. De todas formas, tengo un grupo de seguimiento en WhatsApp en donde les estoy dando aviso de todas las clases. Y, qué sé más, qué más, qué más. Pues creo que eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Ay, de verdad, de verdad, se me está olvidando. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Les tengo que agradecer infinitamente a todos y cada uno de ustedes porque hemos llegado a los mil seguidores. Ya somos, de hecho, ya somos casi mil cien. Gracias. Somos ni como mil sesenta, algo así. Muchísimas gracias por esa confianza. Muchísimas gracias por seguirme. Su servidora tratando de mejorar todos los días de investigar y de tener temas que estoy segura que les va a encantar. Y pues eso, muchas, muchas gracias por ser parte de este Aquelarre. Mi corazoncito está muy feliz. Por eso, soy la brujita más feliz porque tengo ya de esta comunidad preciosa que no, que mira estos videos. Así que muchas gracias por eso. Ahora ya se nos ha abierto la pestaña de comunidad así que ya les puedo postear fotitos en donde ustedes pueden, pues, escribirme más directamente si no me siguen por otras redes pues ya podemos tener esa interacción aunque lo ideal es que me sigas en todas. Muy bien, pues creo que ahora sí muchas gracias porque ya somos mil y creciendo cada día más este Aquelarre precioso. Te invito a que si este video te ha gustado, te ha servido de algo, te suscribas al canal, dale a la campanita pues para que todo el tiempo estés pendiente de cuando subo video nuevo. voy a hacer muchos cambios ahora en el canal para tener más interacción, para tener más información porque hay muchísima y no me ha dado tiempo de compartirla toda, así que yo espero que con esto nuevo que voy a hacer pues ya haya más posibilidad de tener más videos en el canal. Te pido también que me sigas por mis redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok que aún no subo muchos la verdad pero ya lo voy a comenzar a hacer entonces les voy a subir tips buenísimos, digo yo. Sígueme también en la página de mi consultorio, yo soy maestra Reiki Amplificada a nivel beta y a nivel alfa tarotista, obviamente que estoy aquí en YouTube dándoles distintos temas y expresando mi arte. Y también la página de mi consultorio en Facebook, tengo Instagram del consultorio, ahí es donde subo más información sobre las terapias que yo doy, abro registros akashicos, lecturas de tarot, donde tengo Reiki, soy etnóloga, así que me encantaría, me encantaría que me sigan también por allí, les dejo mis redes sociales en la quejita de descripciones, en el banner del canal para que me vayan a seguir. Bien, pues creo que eso ha sido todo, no hice yo, quise ser muy espontánea en este video porque me han dicho que de pronto soy muy rígida y pareciera que siempre estoy leyendo y no, no estoy leyendo pero me aprendo lo que escribo así, tal cual y creo que eso me va a dar un poco de rigidez así que lo hago para no hacer mis videos demasiado largos pero creo que bueno, ya voy a comenzar a ser un poquito más espontánea. te pido que me regales tu cariñito de tu amorcito dándome un like comentando y compartiendo este video en tus redes sociales para que así YouTube lo sugiera y este mensaje cheque a muchas 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 más personas muchísimas gracias y que la luz del universo sea la luz en tu camino. ¡Gracias!